del Bío Bío y cómo también distintas mujeres conectan para poder vivir un camino juntas y desde el Centro de Concepción poder presentar productos maravillosos que obviamente pueden hacer que tu día sea especial o que por ejemplo un cumpleaños de algún ser querido también lo sea. A continuación vamos con este interesante trabajo de varias chicas al servicio del emprendimiento regional. ¿Cómo están? Nosotros queremos dar vueltas por la región del Bío Bío específicamente por San Martín, Centro de Concepción para poder disfrutar de algunos espacios colaborativos donde emprendedores y emprendedoras se juntan para poder presentar y entregar todos sus productos. En esta oportunidad te invito a conocer Southland Showroom. Vamos a ingresar y está Constanza Cerda quien es justamente emprendedora y dueña del local para que nos cuente detalles de cómo es que justamente nace este emprendimiento. ¿Cómo estás con Tokaya? Gracias por invitarnos porque obviamente nos encanta reconocer cómo el emprendimiento se toma a las calles de Concepción. Hola, bien, gracias. Mira, esto en verdad nace con una necesidad posterior a participar siempre en ferias, en eventos y el agotamiento en realidad de tener que montar y desmontar buscando un lugar físico más estable. Luego de eso, conociendo también a hartas emprendedoras que me solicitaban espacio quizás en mi tienda como para poder exhibir sus productos nace este lugar colaborativo donde se unen más marcas de personas que quieren emprender que quieren ser parte y que también quieren tener un lugar como te mencionaba, estable y donde sus clientes las puedan encontrar siempre. Claro. Southland Showroom. ¿A quién se le ocurre el nombre? Y cuéntanos también un poquito sobre la historia. Ya, mira, Southland en sí es la marca que empezó esto que es mi tienda de ropa y accesorios femeninos. Ya yo vendo vestuario femenino, accesorios. Ahí lo estamos mostrando, lo vamos a mostrar en pantalla. Y ahora abrí también una línea de scrunchies y bambas que son, esto lo hago yo, todo, las telas las mando a estampar, todo esto lo coso yo. Y con eso, claro, el lugar se iba a llamar Southland por la marca en sí. Y el showroom porque después se unieron más marcas y fueron siendo parte del lugar y se convirtió como en el lugar principal para las pymes. ¿Cuántas marcas forman parte de este espacio colaborativo? Actualmente somos 35 marcas, ya que estamos todas en el mismo lugar y una de las características del lugar en sí es que trato de tener la menor competencia posible entre una marca y otra, ya. Como el público, tú puedes tener un producto de distintas marcas pero son exactamente en sí un producto muy parecido. Entonces como que no se justifica tener tanta competencia dentro de las mismas marcas, de los mismos productos. Entonces eso es un punto diferenciador de mi local. Vamos a conocer a alguna de las otras emprendedoras que aquí nos están acompañando. Hola, Bella, ¿cuál es tu nombre? Hola, Ayer Camachuca. Una de las cosas más bonitas también es el poder tener una agenda que vaya de la mano con características, ¿no? Y en esta oportunidad, ¿cómo se te ocurre, por ejemplo, poner las acuarianas, tauro, verdad? Bueno, fue ilustraciones de toda la vida. Así que por tema pandemia más que nada se me ocurrió hacer todo lo que es planner, agenda, libreta y todo ilustrado, todo personalizado. También hago cuadros ilustrados, controles veterinarios. Entonces creo que a todos les gusta algo personalizado más que llevar como cualquier cosita. Así que ahí le pongo un toque de lo personal y de lo que me gusta, obviamente, que es la ilustración. Algo que nos represente, algo que nos conecte también con cosas poderosas. Claramente, sí. ¿Hace cuánto que comenzaste con este trabajo? Del 2020, sí. Ahí empezó toda la magia de estas ilustraciones y, bueno, y todos los días creando cosas nuevas porque todos los días sale algo de la cabeza que uno quiere plamar en planner, en libretas, en cuadros. Trabajo cuadros ilustrados personalizados a partir de fotografía. Entonces, todos los días y más que nada es un hobby. Trabajar en el hobby es lo ideal. Excelente. Sí, y el poder hoy día estar en este espacio donde se juntan distintas emprendedoras al poder construir una historia también en base a experiencias, ¿verdad? A desafíos y también a lazos. Sí, se agradece totalmente ya que aunque es un poquito espacio, algo reducido, la gran cantidad de gente que pasa se agradece un montón y hace crecer la marca. O sea, el emprendimiento parte chiquitito pero ya de a poco se va sumando a más gente y más gente y qué mejor que con emprendedoras bacanes que son la mayoría mujeres. Así que feliz, feliz de estar aquí. Y por acá que nos acompaña aquí también en este espacio, ¿cuál es tu nombre? Angélica. Ay, que trabajas acá. Yo soy la mamá de Contasa. ¿En serio? Mira, ¿y cómo es para ti también poder apoyar a tu hija a emprender y a llevar un espacio tan bonito como este? Una experiencia nueva que de a poquito me ha ido gustando más y por apoyar a mi hija más que nada. Sí, los mismos ojos luminosos de tu hija. Gracias. Así que mucho ánimo para este camino tan bonito que están construyendo juntas. Gracias. Vamos con más emprendedoras o no por acá. Si me acompañas, compañero, tenemos una nueva emprendedora que también queremos conocer hoy día. ¿Cuál es tu nombre? Hola, soy Lisbeth y mi emprendimiento es Cava. Ya, cuéntame, ¿hace cuánto que te dedicas? ¿Es cosmética? No, es esta. Ah, ya, aquí las... Perfecto, papalería. ¿Hace cuánto que te dedicas a este trabajo? Hace un par de años, desde el 2021, comencé solo por Instagram y este año, en realidad, hace un par de meses, solamente desde que está el showroom acá, es que se me abrió la posibilidad de hacerlo presencial. ¿Cuál es la importancia para ti también de poder atreverte a emprender y de estar en un espacio que justamente albergue tu trabajo y la seguridad de poder estar en un entorno seguro? O sea, primeramente, estar acá es distinto a vender por redes sociales porque uno llega a un público que va pasando por la calle y que se encuentra con las cosas que a lo mejor no pensaba comprar, pero a mí, por lo menos, me gusta mucho este lugar porque llega la gente y tiene de todo. La particularidad de mi emprendimiento es que es papelería cristiana. Todos los diseños... Cuando habla, por ejemplo, lo hace con sabiduría, cuando instruye, lo hace con amor. Entonces es un proverbio. Y aparte, nuestros diseños tienen ilustraciones, nuestras propias ilustraciones. Mira qué bonito el corazón alegre, es buen remedio. Y distintos proverbios también nos acercan a la fe, ¿no? Sí, por supuesto. De eso se trata, de que todas las palabras, todas las portadas, los diseños están inspirados en versículos bíblicos y que, en general, son palabras que te dan ánimo. Aquí dice, eres amada, eres digna de honra. Entonces, ese es nuestro propósito, de que las palabras animen a las personas, le traigan esperanza y hacemos distintas cosas. La papelería, stickers, cuadernos, llaveros, tazones... Excelente. Todo, entonces, lo que hace que también nos mueva la fe a través de algunos productos que nos van acompañando en nuestras cosas cotidianas. Así que, un hermoso trabajo. Vamos a... Más queremos disfrutar de otras emprendedoras que también están y que han apostado, ¿cierto?, por este lugar tan bonito también, ¿no? Donde distintas artistas fusionan sus creaciones. ¿Cuál es tu nombre? Javiera. Javiera, cuéntame. Yo soy Javieta, la creadora de Javini, que está ahí. La de los encendedores. La de los encendedores. Y aquí estamos muy contentos también de participar en el showroom, la oportunidad que nos dio la Connie, que es la creadora de todo esto, la diseñadora de todo, que lo ha hecho con mucho amor, ha hecho muchas gestiones para nosotros también. Yo, principalmente, mi fuerza actualmente son encendedores personalizados, ya que no todos tienen un encendedor bonito de repente. A veces es algo tan simple y aquí tiene diseño, brillito, donde puedes pillar de cantantes, de anime, de Disney, de muchas cosas. Además de que también realizamos imanes personalizados, con lo mismo, escena de los Simpsons, con distintos acabados, con la mayor calidad posible siempre, de papel fotográfico adhesivo de buena calidad, lo mismo los laminados, también tenemos peluches, hacemos distintas cosas y siempre tratamos de tener muchas novedades distintas. Qué lindo trabajo. Muchas gracias también por invitarnos y por contarnos parte de tu historia como emprendedora. ¿Qué se siente el atreverse a emprender aquí en Concepción y en la región? Igual en Concepción es difícil emprender, porque igual hay harta competencia, pero la verdad es que todos los emprendedores siempre tienen una cualidad distinta a la otra, a pesar de que, por ejemplo, hay muchas papelerías, tienen todos un sello distinto, como las mismas emprendedoras que están acá actualmente, y la verdad es que se siente bien, porque uno toma su propio camino, su propia jefa. 24-7 también. Claro, lo bueno y lo malo, por lo mismo, pero nada mejor que hacer uno mismo las cosas y con todo el amor posible para los clientes. Qué hermoso, gracias por tus palabras que motivan también a todos los que quizás probablemente hoy día quieren emprender. Y por acá vamos con nuestra última emprendedora. Hola, ¿cuál es su nombre? Geraldine Carrasco. Geraldine, cuéntame, ¿cuál es tu emprendimiento? Mi emprendimiento es hilarte. Hago este tipo de emprendedores, trabajo lo que es el bordado upcycling textil. Ya habíamos tenido la oportunidad de estar contigo y nos encanta poder también estar hoy día en el lugar que alberga este trabajo tan maravilloso, ¿verdad? Muy agradecida de Constanza que me recibió en este lugar, me permite exhibir mis productos y que tenga mejor llegada al público. Ahí estamos viendo. Es un imperdible, ¿cierto?, la oportunidad de ir teniendo estos accesorios que son tan personalizados, que son tan, no sé, hechos con tanto cariño porque así se ve y así se siente, ¿no? Ahí los estamos viendo, las humitas para el pelo, los collares y todas estas cosas que nos hacen comprender que en la región del Bío Bío se hacen muchas cosas bellas para poder hacer un buen regalo para tener en nuestro diario de vivir, ¿no? Sí, sobre todo acá en este showroom es ideal para venir y encontrar lo que necesitas para regalar. Tienes para escoger de todo. Tienes papelería, tienes accesorios, tienes lo que es bordado personalizado, así que las invito a venir, de todas maneras. Vengan todos juntas entonces aquí para ir finalizando. La fuerza, ¿cierto?, de las mujeres, de nuestra concepción de la región del Bío Bío siempre nos hace la invitación a elegir, ¿cierto?, los productos que nacen desde su creatividad, desde sus manos, desde su constancia y también desde su trabajo constante. Así que siempre está esa conexión con nuestras emprendedoras, les damos las gracias por hoy día querer formar parte de nuestro contenido como medio de comunicación. Vamos a seguir muy de cerca todo el trabajo y todas las ganas que le ponen a todo lo que realizan. Así que de esta manera, desde el Centro de Concepción, nosotros despedimos esta nota para el matinal siempre juntos. ¡Chau!